¡Viva! 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 ¡Vivo, vivo, vivo para siempre! ¡Para superquina y canto! ¡Bártame que me atréesAD, ¡Con sus manos y sus pies! ¿Dónde están los aleaneres? No puedo parar ya alabar ¡Vivo, vivo! Ni qué lees, tenés aleanderes ¡Vivo, vivo, viva! ¡Ven! ¡Un porco minutos más! ¿Dónde están las marías de las dañas convertidas de Jesús? ¿Dónde están los hombres que encaden como son de Dios? ¿Dónde están los queridos sacos del alcohol y la droga? ¿Dónde están los queridos sacos del alcohol y la droga? ¿Dónde están los queridos sacos del alcohol y la droga? ¿Dónde están los queridos sacos del alcohol y la droga? ¿Dónde están los queridos sacos del alcohol y la droga? No puedo ganar, 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 no puedo gan Jesús, Cristo, Dios, por siempre En el alma y la aldea Jesús, Cristo, Dios, por siempre En el alma y la aldea Jesús, Cristo, Dios, por siempre En el alma y la aldea No puedo parar de alabarte, no. No puedo parar de alabarte, no. No puedo parar de alabarte, Cristo. ¡No, no puedo parar de alabarte, no! No puedo parar de alabarte, no. ¡Anda a este Espíritu que te bendiga a Dios esta noche! ¡Anda a este Espíritu que te bendiga a Dios esta noche! No puedo parar de alabarte, no. No puedo parar de alabarte, no. ¡Ey, es un grito de guerra! No puedo parar de alabarte, no. 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 ¡Gracias! 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 Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Try your hands, guys. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Fuego de Dios Se soltó Se soltó la gloria de Dios Se soltó la gloria de Dios Fuera toda hechicería Fuera toda brujería Cartomancia, kidomancia Paloma y hombre de nuevo Amadao, sandería Para lo cultísimo Ahora en el nombre poderoso De Jesús 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 Te suelta, te suelta, te suelta Te suelta Fíjate, espirituales Manda ángeles con espadas en sus manos Aquell ángeles de Dios Con espadas en sus manos Fíjate, fíjate, fíjate Fíjate, fíjate Fíjate, fíjate Fíjate, fíjate Fíjate, fíjate Fíjate, fíjate Se va a romper el agua en tu vida. Le va a ir a tus manos, porque Dios quiere hacerte libre. Hay una tabla en fin que Dios la tiene a romper ahí. Dice Dios que si no aprovechas esta noche, te va a destruir. Que es tu espíritu. Si no aprovechas esta noche, va a destruir tu familia, tu economía, tu salud, te va a destruir. El espíritu de hechicería consiste en división. Consiste en rebelión. Consiste en indiferencia. En la casa de Dios en frialdad. No alaba, no alora a Dios. Le da miedo a la persona. Porque sabe que cuando la gloria de Dios se manifiesta, dice la Biblia que no hay flujo, no hay adivino, no hay agorero ni sortilego contra el pueblo de Dios. Estamos haciendo guerra espiritual ahora. Estamos haciendo guerra, vamos. Que el espíritu de hechicería, todo espíritu que tendría laqueada tu mente ahora. Ordenla tu mente que se deslaquea en el nombre de Jesús. Se deslaquea, se deslaquea, se deslaquea tu mente, vamos. Satanás suelta el alma de esta gente. Suelta el corazón de ellos. Suelta su espíritu. El espíritu. Música En el nome de Jesús. Hay ánimo de Dios que me espalda sin sus manos. ¿Dónde están los de ayuda y oración a ganar el trinco? Te suelta, te suelta ese espíritu que va a estar en casa a desventirte. Que eres libre de toda burbería, que eres libre de toda hechicería, todo el trabajo que te hicieron ahora, por el poder de la palabra, por el poder del nombre de Jesucristo, ahora se rompe, se quebranta, ¿por qué no dices conmigo? Padre, en el nombre de Jesús, renuncio a todo trabajo, a toda hechicería, a toda brujería, abre tu boca. ¡Sale! ¡Sales! 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 ¡Vamos afuera! ¡Vamos afuera! ¡Vamos afuera! ¡Vamos afuera! ¡Vamos afuera! ¡Sale! 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 ¡Sale de tu alma! ¡Sale ahora! ¡Satanás! ¡Pierdelo! ¡Quita las manos de esta gente! ¡Sale caído! ¡Todo punto se rompe! ¡Todo punto se rompe! ¡Todo punto se rompe! ¡No estamos jugando, Iglesia! ¡El diablo lanza sus ataques! ¡Hora de suelta! ¡Te 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 suelta! Resuelta, presuenta, 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 presuenta. ¡Alema, llores, maravilloso, ayudo! En tu gloria, presuenta, presuenta. De fuerte Y de lleno Caralla, people Renuncie Y dame perdón a Dios Y dame, Padre, en el nombre de Jesús Que empiezo mis pecados Te pido perdón por no importas Pero hoy renuncio Dile hoy renuncio En el nombre de Jesús A todos los pecados A toda brujería, a toda hechicería Perdóname Que saber la vida El llama la profecía El llama la gloria de Dios El llama el fuego de Dios Por eso Dios responde con fuego El llama la gloria de Dios A toda brujería No, 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 no Están ahí, Shouty Están ahí, Ahri Están ahí, Ahri ¡Gracias! 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 el espíritu de brujería déjame decirte cómo opera este demonio escúchame allá estoy transatánicos y grubos en iglesia a causar división contienda, pleitos entre nosotros engaño engañan a la gente distracción están distraídos ahora la predicación, ahora la alabanza distraídos malaban a Dios mira, ver un cristiano ver un apostólico así, tan batizado, así así, en este estilo ¿sabes a quién es el único que yo veo así? a las almas en las campañas ¿sabes por qué? porque están atados, la compostura de tu cuerpo revela si estás atado o no no puedes abrir la boca, te da miedo la gloria de Dios como un apostólico bautizado en el nombre de Jesús vos no sabes con quién estás peleando no pueden abrir la boca me da miedo la gloria de Dios, no pasan a la tarde mira, este demonio lo vengo viendo de qué tiempo si don y vos me vas a entender pero como si trae